Os queremos presentar los auriculares Jabra Rocks, unos auriculares inalámbricos que tienen capacidad de conectarse vía NFC, vía Bluetooth a nuestros smartphones o a nuestros tablets y que realmente nos han encantado. Os vamos a mostrar cómo son y las cosas que más nos han llamado la atención. Para empezar, un diseño muy innovador, muy flexible a la hora de colocarlo en nuestros oídos, veremos por qué, y además con un montón de complementos. Aquí en su caja incluye un montón de almohadillas y de adaptadores para que nos resulte muy cómodo de llevarlo en nuestros oídos, en las orejas, porque son unos auriculares que, como veréis, están fabricados de una manera muy sólida. Aquí tenemos nosotros ya montado de una manera que a nosotros a la hora de probarlo nos resultaba muy cómodo. ¿Por qué? Porque tiene estas pequeñas almohadillas que podemos retirar y cambiar por otras que incluye en el paquete para conseguir que se adapten perfectamente a nosotros. Al ser Bluetooth o NFC, al fin y al cabo inalámbrico, va a necesitar cargar su batería. Su autonomía es de 5 horas y media, que como veis se recarga en su propio auricular por medio de un cable micro USB y va a durar hasta 12 días de stand-by, con lo cual nos va a poder permitir una gran flexibilidad a la hora de llevarlos para hacer deporte, para nuestros trayectos diarios, etc. Además, como veis, son muy sencillos de conectar y cuentan con un sonido espectacularmente nítido y muy potente. Por si fuera poco, si bajamos la aplicación gratuita de Jabra Sound, vamos a poder realizar, digamos que, ecualizaciones. Aquí, como veis, nosotros podemos reproducir canciones como si fuera la propia aplicación, en este caso, del iPhone, musical, pero también podemos escuchar una música de nuestra biblioteca a través de la aplicación de Jabra Sound, aplicándole, como hemos dicho, las diferentes ecualizaciones que queramos. Los auriculares Jabra Rocks reaccionan perfecto y se escucha realmente bien, por lo cual os lo recomendamos. Como hemos dicho, también incluye una gran cantidad de accesorios en su pack. Los Jabra Rocks cuentan con este accesorio que se va a adaptar perfectamente a nuestro pabellón auditivo y va a conseguir que no se muevan absolutamente nada y, por lo tanto, nos van a ser muy útiles si queremos, por ejemplo, salir a correr con ellos. Vamos a poder tener también la flexibilidad de ser unos auriculares Bluetooth, por lo tanto, no tendremos que depender de cables a nuestro iPhone o a nuestro smartphone Android y que, además, va a recibir un sonido espectacularmente nítido y potente. Aquí, como veis, ya lo tenemos montado y perfectamente listo para utilizar. Además, en concreto, el modelo Rocks cuenta con un mando para controlar la reproducción musical y también activar Siri o contestar llamadas de teléfono. Aquí, como veis, nosotros no lo ponemos y, como veis, queda perfectamente sujeto a la oreja. Los auriculares Jabra Rocks los encontraréis al mejor precio, como siempre, en katwin.com.